¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y en este caso se viene por aquí el primer videito de God of War PvP o algo así. No sé cómo lo voy a titular de hecho este video, pero creo que sí le vamos a dejar a mayoría de votos porque mucha gente me dijo, ¡Makoto déjale God of War a esta serie! Así se lo dejaremos, aunque queda un poquito extraño porque existe un juego que se llama God of War y que también me gustaría traérselos por aquí al canal, ¿no? Así que bueno, en este caso, en esta nueva sección vamos a pelear con los elementos que me toquen en guerra como si fuera PvP random, pero con los monstruos que me toquen en guerra, por así decirlo. Así que para eso necesitamos ver qué elementos nos tocaron en guerra. Así que bueno, vamos a ver. Y pues por aquí estamos en guerra y de hecho nos toca contra una alianza bastante difícil, ¿eh? Dispensable Paradox es una alianza del ranking bastante tocha por lo que estaba viendo y bueno, pues pinta que va a estar complicada esta guerra, ¿no? Así que venga, tenemos en requisitos superhéroes, luz y magia. Tengo que recordar los superhéroes, luz y magia. ¿Y qué monstruos tengo en superhéroes? A ver, en superhéroes tengo a Voltaic, Malair, Alcucarachón, Faraday. Faraday también es un superhéroe, ¿cómo se quedan? Bueno, sí tiene toda la pinta de Power Ranger, así que sí se la creo. Tenemos a Luxaura, Mercurius y todos estos en la categoría de superhéroes. Y tal vez utilice a... bueno, voy a utilizar a Rabuca, creo yo, en estos combates. Y también tal vez a Faraday, Voltaic y Malair. Y bueno, ahí está. Esas serían mis opciones. Y pues tenemos también de requisitos luz y magia. También recuerden que por ser domingo, de hecho esta semana casi no subí PvP al canal porque tenía muchas otras cosas que subir aquí al canal. Y bueno, pues también discúlpenme por ello. Pero ya saben que los dominguitos son PvP más largos de los usuales. Voy a hacer por lo menos 5 combates y esperemos que nos salga bien. De hecho, pues ya elegí mis oponentes completamente al azar. Vamos de regreso al PvP. Y ahorita les sigo contando. A ver, ya estamos por aquí en el PvP. Y les decía que ya elegí mis oponentes completamente al azar. Y me voy a enfrentar al 8, al 1, al 5, al 7 y al 3. Así que esos son mis oponentes para este video. Y pues vamos a ver quién nos toca de primera opción. A ver, actualizamos esto. Aquí estamos los primeros 6. Actualizamos una vez más. El 8 es Alexander Zeldin. Alexander Zeldin. Y pues vamos a poner un equipo en condiciones, ¿no? Que nos tocaría superhéroes. Vamos a empezar con el mejor, con el más clásico, con el que todos quieren, el que todos aman. Aquí tenemos a Voltaic. Y en requisitos de luz y oscuridad, pues vamos a poner... No sé, tenemos a Inbar. A ver, vamos a ver por luz. Tenemos a Lai, tenemos a la Calaverita Sexy, tenemos a Taiga, tenemos a Gakora. Bueno, Gakora, poco se ha hablado de él. Y tal vez nos sirva. A ver, vamos a poner a Gakora. Y en magia, a ver, ¿a quién pondremos? En magia vamos a poner, pues... Tenemos a Goldfiel, Malair, Lernian. Bueno, Malair lo voy a ocupar como superhéroe, así que no. No lo vamos a poner por aquí. Tenemos pocos monstruos de magia, de hecho. Para poder ocupar. Madre mía, aquí sí estoy un poquito escaso. Solamente tengo a Shiron y a Malair. Y bueno, un poquito más. Así que vamos a poner a Shiron, porque no hay otra opción. O a ver, ¿sí habrá otra opción? Venga, magia. No, es que no hay otra opción. Vamos a poner a Shiron, Gakora y el Rayo McQueen. Creo que este equipo está bastante tocho. Y vamos a enfrentarnos a Alexander Zeldin. Venga, vamos allá. A ver qué tal sale el primer combate de God of War. Me gusta. God of War PvP. Venga, ya saben. Si quieren que siga trayendo esta serie con más regularidad al canal, dejen su suculento like. Y bueno, yo sabré que les gusta esto de PvP. Bueno, ¿qué digo? Si a todos nos gusta ver al PvP, ¿verdad? Al Papu Makoto en PvP. Porque muchas veces, pues, pasan cosas muy extrañas. Me enojo bastante por aquí. Aunque ahorita tenemos un equipo bastante decente. Ahorita veremos cómo distribuyo mis monstruos para los cinco combates restantes. No, cuatro combates. Cuatro combates restantes. Porque tampoco tengo muchos monstruos, como pueden ver. Y estoy seguro que algún equipo me va a hacer enojar. Sinceramente. A ver. Ahorita nos salieron muy bien los efectos de Shiron. De la poderosa Ruby. Me encanta. Cada día la amo más. De hecho, sí. De hecho, muchos creían que en cuando saliera Gakora como que íbamos a ver menos a Ruby en PvP. Y no. De todas maneras, la seguimos viendo bastante. Lo que son Faraday, Talos, Ruby, Looms, Samaeles. Los vemos muchísimo en PvP. Así que venga. Tenemos por aquí solo un colmillo. Limpieza espiritual. Tenemos de todo, ¿verdad? Valentía. Que nos damos inmunidad al noqueo, a la congelación, a la posesión. Venga, vamos a utilizar valentía porque de todas maneras no me sirve prácticamente ninguna técnica por aquí. Los tengo bien controlados a los oponentes. Y simplemente llega el turno de Voltaic y ya saben. Voltaic, turnos locos, le llamaban. Llega y destroza. Simplemente se las parte. Les da guantazos por todas partes. Y bueno, pues, guantazos por todas partes. De hecho, a Bella Val la quiere manosear. Más que darle golpes, la quiere manosear. Miren cómo la manosee. Espérenme, dos segundos. A la velocidad de la luz. Va y ni se lo espera. Ahí está, Voltaic. Ya le hizo un hijo, por si no lo sabían, ¿eh? A Bella Val, a la velocidad del sonido. Voltaic, el rapidín le llamaban. Bueno, aquí podemos seguir todo el día. Es que me encanta. Es como se me va la pinza aquí con los monstruos. Y bueno, yo creo que esto está bastante ganado. Simplemente llega Voltaic y destroza, como les había dicho. Pósima regenerativa grande. Bueno, ya se curaron por completo. Creo que me pueden ganar. Podría ser. Y pues, estuvo bien, ¿eh? Vimos aquí al elefante Gakora. Tal vez no lo tenía que haber puesto. Pusimos a Shiron también. Demasiado poder. Teníamos a Voltaic. Y bueno, venga. Vamos allá. Vamos a seguir por aquí. Siguiente combate. No sé qué monstruos voy a ocupar. De hecho, creo que no tengo suficientes superhéroes. Ni suficientes monstruos de magia. Pero bueno, algún equipo debe de salir. Y si no, repetimos a Voltaic. No, no es cierto. No, no, no. No queremos repetir a Voltaic. Y en este caso, en superhéroes, habíamos dicho que estaba Malair. ¿No? Vamos a ponerlo por aquí. En luz, ¿qué tenemos? Tenemos, pues, a Invar. Tenemos a Light. Tenemos a Taiga. A ver, vamos a poner a Taiga. A ver qué sale. Y en magia. Pues, en magia. A ver, poco se comenta. Tenemos a Uru. Posiblemente nos pueda salir este combate con estos monstruos que tenemos. Tenemos a Uru, básicamente, de monstruo de efectos. Y, pues, un poquito ahí a Malair, ¿no? A ver. En una de esas pongo a Faraday. Bueno, de hecho, depende. Si me toca contra un Voltaico o una Sila, pondríamos a Faraday por aquí. A ver. Y el siguiente combate va a ser contra el número uno. Contra Brianna. Contra Brianna Flux. Brianna Flux que tiene por aquí un Badamagma super chetado que me da mucho miedo. Ese Badamagma nos va a reventar. Sí, sí, sí. Ese Badamagma nos va a hacer la vida imposible. Madre mía con Badamagma. Pues, bueno, vamos así. Aunque creo que no. Creo que este es el peor equipo para ir contra ellos. Porque solamente tengo a Uru. Uru noquea grupalmente. Y a ninguno de los oponentes los puedo noquear. Así que, bueno, vamos a ver si podemos poner algo mejor en magia. En magia, pues, vamos a poner inclusive a... Pues, no sé. No sé, sinceramente. Vamos a poner a Lernian, creo yo. A Goldfield que tiene bastante velocidad grupal. Bueno, vamos a poner a Blocker y a ver qué pasa, ¿no? ¿Con esta velocidad grupal será suficiente para que Malair ataque y reviente? Vamos a averiguarlo. Venga, vamos. Contra Brianna Flux. Brianna Flux. Que se cuece por aquí. Tiene mucha velocidad con sus monstruos. Pero mi Malair está al 130. Perfecto. Con esto es más que suficiente. Y si reventamos a ese Badamagma, este combate ya está hecho. Me encanta. Hoy estoy muy a tope. Estoy muy feliz con estos combates, ¿eh? Con God of War. Venga. No nos lo reventamos de un golpe Malair. Antes molabas. Antes me acuerdo que te cargabas lo que fuera de un solo golpe. Y ahora ya no. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste débil? Sí, se volvió débil. A ver. Aquí también tenemos otra opción que sería utilizar esto. Nos cargamos a Timerion y tenemos probabilidad de que les entre algún efecto guapo. Así que creo que es lo que voy a hacer. Por los colmillos de césped. No me lo puedo creer. Es que Malair, Malair me va a sacar algo. Me va a sacar canas verdes. Como diría mi abuelita. No les entran los efectos. No acabamos con Timerion que es un problema muy gordo por aquí. Y eso me molesta, ¿eh? A ver. Tenemos herida de bloque. Tienes otra oportunidad de cargarte aquí a Timerion. Venga. Lo hacemos. Le pegamos a ese Timerion bastante fuerte. Y ahorita con Taiga rematamos, ¿verdad? Y que sí. Venga. Si pueden. Porque si no, Timerion nos va a joder la existencia. Ya se los digo yo. Así que venga. Vamos a utilizar Artificio Mortal. Y les ponemos más aparte sangrado a todos, ¿verdad? Ahí está. Ya ves, Malair. Cómo este Taiga no falla. Taiga no me falló para nada. En ninguno. En todo. Les acertó el efecto. Les acertó el golpe. Taiga lo tenía que haber subido al 130, sinceramente. De hecho, ahí estoy, ¿eh? Creo que tengo todavía unas cuantas células. Lo tengo al nivel 115. En algún momento tal vez lo pueda subir al 120. Y no lo sé. Poco a poquito van subiendo los monstruos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y pues por aquí vamos a cargarnos ya. Tiene provocación. Tiene provocación. O sea que todos los ataques van a ir dirigidos a él. Sí, ¿verdad? Porque, miren. Le estoy atinando a Badamagma. Pero va sobre el S-Sons. Sobre Kriotan. Bueno, bueno, bueno. Nos vuelve a pegar. Puñetazo de Marte. Se carga al pobrecito blogger. ¿Vieron cómo le cayó? Hay un puñetazo en toda la cara. Pobrecito. Y por aquí con el buen... Con el buen tigretoño. ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo qué nombre le puse a Taiga. Creo que le puse Taiga. No, no estoy seguro qué nombre le puse a mi Taiga. Pues vamos a utilizar Cazador Invisible. Y más aparte, es que no me lo puedo creer. Nos damos espacio-tiempo. Es que tenemos mala suerte, se los juro. Venga. Este Badamagma, ¿qué le pasa? Que está... Que está intratable. No lo puedo... No me lo puedo cargar con nada. Venga. Perfecto. Yo sabía que iba a ir sobre mi tigretoño. Y pues ya este combate está ganado. Aunque vieron que tuvimos dificultades. Perdimos a uno de mis monstruos. Perdimos al pobrecito blogger. Y bueno. Pobrecito. También estaba viendo... Sí, sí, sí. También estaba viendo otra manera de hacer PvP. Es que Makoto no para de innovar por aquí. Y luego se las voy a traer a esa sección. Yo siento que les va a encantar al 100%. No es por crearles hype, pero va a estar genial, se los juro. Y bueno. Tenemos por aquí que ganamos este combate. Obviamente, Makoto. Y a ver si nos llevamos unas gemitas. Ya sería yo muy feliz. La persona más feliz aquí de Monster Days. Bueno, una célula de Krampus tampoco está mal. Krampus es un monstruo que no tengo rankeado. Y lo tengo a nivel 110. Y poco a poquito va creciendo. Así que venga. Ahora nos toca enfrentarnos al número 5. Actualizamos esto. Y el número 5 es... ¿Quién es? Susi. Susi. Madre mía. Susi con... Bueno, tiene aquí a Crisandre al 115. Al este Sonso al 120. Es que no me acuerdo cómo se llama. Criotan. Y tiene a Frostbite al 115. ¡Pua! Este equipo está muy tocho. Y ahí vienen a hacerme escándalo. Madre mía. Voy a hacer un corte por aquí. A ver, ya parece ser que se fue el escándalo. Y pues vamos a ver a quién tenemos que poner por aquí. Sería superhéroe. Tendríamos que ponernos a Faraday. Tendríamos que poner a Rabuca. Creo que a Rabuca también dijimos que era superhéroe, ¿verdad? Pues no lo sé. Venga, ponemos a Faraday. Al poderoso Faraday. El Rey Amarillo está presente por aquí. Y pues también nos vamos a poner por aquí en luz. Algo más tocho, ¿verdad? En luz vamos a poner a Invar. El Viejo Confiable le llamaban. De vez en cuando resulta que sí es confiable. Pero no muchas veces. Y en magia vamos a poner también algo que valga la pena. Algo con lo que podamos ganar. Tenemos a Uru, Goldfield. Bueno, no tenemos nada con lo que podamos ganar. A ver, tenemos a Uru. Tenemos al Viejo Confiable para detener a los enemigos. Y tenemos en este caso a Susi. Bueno, vamos a ver qué se cuece. A ver si podemos hacer este combate. Y pues sí era este el que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Susi, perfecto. 8, 1, 5, 7 y 3. Por si no lo recordaban, se los vuelvo a decir. Así que este sí. Susi. Bueno, bueno. Está guapa, ¿eh? La señora. A ver. Vamos a ver. Por aquí... Todos nos atacan antes. Nos atacan antes que a nosotros. Maleficio de Uymur nos noquea. Nos pone sangrado. No era el grupal que noquea. Y por eso es un poquito malo dejarle los dos grupales a Crisandre. Creo que también se los había dicho en la review. Pero bueno. Este, Crisandre tiene un grupal que noquea. Y con ese es con el que tiene que comenzar. Más de lo mismo con Frostbite. Que vieron que también hizo una técnica que no. Que no más, ¿no? Así que bueno. Tenemos por aquí a las cegadoras. En valentonarnos. Yo creo que podríamos utilizar en valentonarnos. Y después ya con Uru noquearlos a todos, ¿verdad? Aunque a este Kriotan no lo vamos a poder congelar. Y ese es un problema. Venga, entonces mejor vamos a utilizar a las cegadoras. Y listo, ¿verdad? Perfecto. Los cegamos a todos. Ahora sí, fallen por favor. Fallen por el amor de Deus. Y por aquí, clon multinoqueador. También una persona me comentó en algún comentario de algún video. Me dijo, Makoto, ¿quién es Deus? ¿Por qué dices? Por el amor de Deus. Pues es como si dijera por el amor de Dios. Pero yo digo, Deus. De hecho, Deus me recuerda a un personaje de Mirai Nikki. Por si no lo saben. El Papu Makoto ve anime y en Mirai Nikki salía uno que se llamaba Deus Ex Machina. Y bueno, pues, nada más. Cierta curiosidad por si lo querían saber. Así que bueno, tenemos por aquí fusta de gravilla con el buen Faraday. Y con esto creo que va a ser más que suficiente, ¿verdad? Para cargarnos a todos, les ponemos arenas movedizas y ya están muertos prácticamente. Entonces llega el viejo confiable y los remata. Porque para eso está el viejo confiable. Luego me dicen que hablo mucho en mis videos, pero no sé, no puedo parar de estar aquí diciendo tonterías mientras estoy jugando. Yo solito así me entretengo y por eso empecé a grabar videos también. Porque, no sé, yo comentaba mientras estaba aquí jugando. Así que dije, ¿por qué no grabarlo? No, la verdad, el motivo principal de por qué comencé a grabar videos ya lo he respondido muchísimas veces. Y es simplemente porque quería ser una guía de monedas laberinto para toda esa gente que no consigía a sus monstruos en el laberinto. Que me preguntaban, Makoto, ¿cómo lo haces para tener tantas fichas en los grupos de Facebook? Y pues me decían, Makoto, pareces hacker y todo eso, ¿no? Y bueno, pues, entonces dije, ¿por qué estas personas no captan muy bien cómo conseguir monedas laberinto? Que son cada cuatro horas, los tiempos de spawn y todo eso, ¿no? No captaban muchas de las cosas que yo sí. Y pues por eso les hice la guía y mucha gente les sirvió. Mucha gente me lo ha agradecido a lo largo de todo este tiempo del año que llevo aquí en YouTube. Me han estado diciendo, Makoto, gracias a tus guías me consigo más monstruos. Y bueno, todo eso, todo eso aparte. Pero así fue como comencé aquí en YouTube. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí, girando la ruleta. Y nos va a dar unas fabulosas frutitas. No es lo que esperábamos, sinceramente. Pero tenemos una segunda oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Venga, compartimos. Y ahora nos va a dar unas fabulosas... Una runa de nivel 1. Bueno, justo lo que quería. Así que venga, estamos en el combate número 3. Ya no tengo ataques, pero ahorita volvemos. No se preocupen. Y pues ya estamos de regreso. Así de rápido, simplemente fui a cobrar mis recompensas de ataques de aquí de las misiones diarias. Y así de fácil tenemos dos ataques extras para aquí, para el P.E.P. Entonces, ¿quién sería el siguiente equipo? El número 7. El número 7. Tenemos que atacar al número 7. Y sería... El poderoso... A ver... Lucas Pereira. Lucas Pereira. Hasta me suena. Me suena este nombre. Tal vez lo he visto en algún grupo de Facebook. Me suena Pereira. Bueno, será tal vez muy común este nombre o este apellido. Pero bueno, vamos a ver. Todavía tenemos superhéroes para qué utilizar. Creo que sí. Tenemos al poderoso Rabu, que habíamos dicho. Que lo tengo mal runeado, pero a más no poder. Y bueno, creo que aquí... Tenía que haber hecho primero los ataques con los monstruos malos que tengo. Y después ir escalando a los monstruos más buenos. Y no. Comenzamos a tope con Voltaic. Y con Chiron. Bueno. Y pues... No sé si me vayan a dar. A ver, venga. A dar los monstruos aquí para hacerle 5 combates. Tenemos aquí a... La poderosa Calabrita Celsi. Y en magia tenemos pues... A Blockhair. Tenemos a Goldfield. Este equipo pues no está mal dentro de lo que cabe. Tenemos aquí a mi reina blanca para darle turno a Rabuca. Y que Rabuca destroce. Si es que puede con 3 runas de fuerza de nivel 3. Vamos a averiguarlo. El poderoso Mad Bunny. Que de hecho lo tengo para subir a nivel 110. Y no lo he subido. Lo tengo a nivel 100 porque le iba a hacer su review al 110. Y bueno. Se la voy a hacer. De hecho. A ver. Venga. Vamos allá. Nos tenemos que enfrentar a Lucas Pereira. Y esperemos que no tenga monstruos más veloces que la Calabrita Celsi. Parece ser que no. Tiene muy bien su equipo. Tiene su equipo de... Esta cosa. Lo tiene como atacante. ¿Quién tiene esta planta como atacante? Bueno, bueno, bueno. Este monstruo es un monstruo de efectos sin más. Porque noquea grupalmente. Tiene dos técnicas. Creo que noquean. Una técnica que noquea grupalmente. Y otra que también es otro grupal. Así que. Este monstruo yo lo veo 100% como controlador. O semi controlador. Pero bueno. También. Viéndolo así. Creo que si tiene una técnica que quita mucha vida. Y tiene buen ataque. Así que posiblemente por eso lo puso de atacante. Pero ya se los digo yo. Que este monstruo va como monstruo de efectos. Como un monstruo con 3 runas de velocidad individual. Pero bueno. Vamos a ver. Tenemos aquí fuerzas del más allá. Que se la vamos a dar sí o sí al buen Rabuca. El Mad Bunny. El Mad Bunny le llamaban. Y a ver qué puede hacer. Vamos a ver. Tenemos descarga de huevos hervidos. Que les vamos a quitar muchísima vida a todos. Y les ponemos un efecto aleatorio. Está muy bien. Tenemos generador de overclock. Que nos da odiador mecánico. Y doble de daño. No está mal. Huevo hervido rancio. Excesivo es daño especial a un enemigo. Y le aplico un efecto aleatorio. No está mal. Y descarga de huevos podridos. Que este no hace daño. Pero pone una habilidad de control. Esta técnica está muy bien. Pero yo creo que vamos a comenzar con esto. ¿No? Descarga de huevo hervido rancio. Ahí está. Y les ponemos. ¿Qué les ponemos? Guardia baja. No le entró nada a este Harusami. Y a este le entró curación inversa. Madre mía. Qué buenos efectos Rabuca. Por eso te queremos. A ver. Luz drenante. No se carga nadie. A ver por aquí. Me da miedo. Tanto ese Harusami. Como esa planta fea. Fuá. Y la calabrita sexy. No mata ninguno. Venga. Vamos sobre la planta fea. Ahí está. No le ponemos nada. Le ponemos doble. Menos 140 de energía. Primera vez que me sale doble ese efecto. Bueno. 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 Le quitamos dos veces 140 de energía. Qué guapo. Y por aquí. Le pega la calabrita sexy. No hace su grupal. Muy bien Harusami. Eres un crack. Pero bueno. También te pasaste de listo. ¿Cómo ataca a mi calabrita sexy? A mi calabrita sexy. Nadie la toca. Vamos a utilizar canalización vital. Para recuperarla. ¿No? O cuál era. Adiós problemas. ¿No? Sí. Adiós problemas. Le quitamos los efectos negativos. Y le damos un poquito de energía. Aquí todo mi equipo. Tenemos al guardaespaldas de Holter. Que me va a dar daño por fogonazo. Curación inversa. Madre mía. Bueno. 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 Es que dice. Si a mí me ponen curación inversa. Yo les pongo curación inversa. A todos los demás. Pero lo que no saben. Es que nosotros no lo quitamos. Así. Que. Así de fácil. Así de sencillo. Nos quitamos la curación inversa. Y bueno. Tenemos potenciador de daño. Y de todo. ¿No? Así que. Podemos utilizar descarga de huevos podridos. Ponerles efectos de control. O. Irnoslo cargando. Que en este caso es lo que voy a hacer. Adiós Harusami. A tu casa. Y en este caso me tocó ceguera total. ¿Cómo no me tocó ceguera total hace rato? La luz drenante. Y nos cargamos a todo el equipo oponente. Muy bien. Este combate estuvo bastante genial. Con monstruos que. Bueno. No había muchas posibilidades. Tenía un rabuca a nivel 100 con tres runas de fuerza en nivel 3. Y aún así. Ganamos. Muy bien. Todo gracias a la poderosa calabrita sexy. ¿Verdad? Posiblemente. Aunque tampoco es que haya sido vital en este combate. Bueno. Nos llevamos una runa de vida de nivel 1. Justo lo que quería. Y nos toca enfrentarnos por último al número 3. El número 3 tiene un equipo con Kihaku. Kihaku el 110. La planta fea a nivel 100. Y también tenemos a Frostbite en nivel 100. Venga. Y en este caso. Yo ya no sé qué monstruo poner por aquí. En superhéroes. ¿Qué más quedaba? Superhéroes. 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 Es que no me acuerdo. Se me hace que voy a tener que ir a ver qué otro monstruo es superhéroe. A ver. Podríamos poner a Mercurius. Pero Mercurius no tiene nada. Sinceramente. Lo tengo así. Tengo así mi Mercurius. Fuu. Y a ver qué tenemos por aquí. En luz. ¿Qué nos queda? Nos queda Light. Nos queda Bellaval. Nos queda Fallemelinda. Pero tampoco nos la vamos a jugar con la diosa. Y pues por aquí en magia tenemos todavía. Creo que a Uru. No. Uru no. Tenemos a Pixelion. Y tenemos a Lernian. ¿Pixelion podría servir? Tal vez. Venga. ¿Qué equipo tenemos? ¿Eh? ¿Qué equipazo? En metal creo que tengo también por aquí al poderoso Hércules que también es superhéroe. Ah, tengo el cucarachón. Sí, sí, sí. El cucarachón creo que me hace más falta. Es oscuridad. Pero también lo tengo mal runeado. O sea, con lo que puedo. Con lo que le podía poner para la review que le hice. Miren nada más. Madre mía. ¿Qué runas tan guapas tienes, Makoto? Lo sé. Así que vamos a ver. ¿Este equipo qué puede hacer contra? ¿A quién me habían dicho? El número 3. Contra Berry. Berry, Berry. Venga. Berry, Berry. 3,826 trofeos. No es poca cosa. Y simplemente lo está haciendo gracias a su Kihaku. Kihaku es aquí la ley. Y bueno. Si nos posee a todos, estamos muertos. Kyudo. ¿Qué hacía Kyudo? Nos quitaba energía. Bueno, esta persona le puso mal los ataques a su Kihaku. Bueno. ¿Ya ven por qué a Kihaku no se le ponen esa clase de técnica si lo quieren poner en defensa? Porque pasa esto. Si lo quieres poner en defensa, ponle puras de posesión. Todas las que tengas de posesión, se las pones y yo creo que te va a servir muy bien. Para ataque sí le puedes dejar Kyudo, le puedes dejar el que da energía, le puedes dejar cualquier otra técnica que vean. Creo que yo le dejé Mukuso a mi Kihaku de ataque y va súper bien, sinceramente. Así que bueno. Aquí nos vamos a quitar de encima, obviamente, creo que la mejor amenaza, digo la peor amenaza. Adiós Kihaku, a tu casa. Y todos son como una amenaza, ¿no? Pero el que más problema nos iba a dar era Kihaku. Y pues tenemos por aquí Hielo 3, tenemos Hielo 2, tenemos Stigma. Esto provoca mucho daño, ¿no? Ah, no, un efecto aleatorio. Fuego 2, que quema. A ver, vamos a utilizar Hielo 3, a ver si los congelamos. Ese Pixelion, cómo mola. Pues no, no congeló a nadie. A mí me aplican Hielo 3 y siempre me congelan a todos. En este caso no, y nos utiliza el grupal. Y bueno, nos quita toda la energía. Mi pobrecito león va a estar ahí durmido, durmido, ¿eh? Dormido dos turnos. Madre mía, y el cucarachón también. Bien, a ver, nuestro león está en las últimas. Y por aquí Pixelion, ¿qué tiene? Pues también. Bueno, no cantemos victoria, todavía nos puede ganar bastante fácil. Miren nada más, se cargó al pobrecito Pixelion. Por aquí con lluvia penetrante nos vuelven a congelar. Ya, estamos muertísimos. Ya se los digo yo. ¿Cómo nos está ganando tan fácilmente? ¿Vieron? Un equipo de controladores nos está reventando. Madre mía, Willy. Madre mía. Pero nos cargamos al poderoso Kihaku. Ustedes vieron, ¿verdad? Una ráfaga congelada fue más que suficiente para cargarse a mi pobrecito león. Y pues por aquí nos morimos con el veneno. Ahí está. Tal vez tenía que haber ido sobre la planta fea. No, es que el pobrecito león, ¿cómo se llama? El pobrecito Lion no tiene técnica grupal. Si hubiera tenido un grupal, nos hubiéramos cargado a todo el equipo enemigo. Pero como no tiene un grupal, creo que tiene uno de reducción de daño, pero que no hace daño. Así que, ¡fuah! Estaba muy imposible este combate. Ya no teníamos monstruos. Tal vez tenía que haber puesto a Hércule en vez de al buen Cucarachón. El Cucarachón no nos sirvió de nada, básicamente. Simplemente estaba estorbando. Pero también es porque no teníamos prácticamente runas en este equipo. Solamente el único que teníamos runeado era Light. Y bueno, cero excusas, Makoto. Perdiste. Es cierto, perdimos de una manera bastante fea. Así que bueno, para cerrar bien este video. Para cerrarlo, no sé, perfectito. Ahí está, tu derrota. Te la llevas en tu cara, Makoto. Así que bueno, espero que les haya gustado este video aquí con esta derrota de último momento. Ya saben, si les gustó, pueden dejar su suculento like, comentar o compartir. La verdad, se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!